Buenas noches, tenderete, qué alegría saludarte Eso, oye tampoco, ahora sí, ahora sí se oye Buenas noches, tenderete, qué alegría saludarte Abojarte su saludo el 2007 Eso, muérense de mí, Dianzolín, Mena y Matado Es bueno que yo concrete esta vez y más con quién Tiene allá en Cuba un harén y cien hijos Pues la guerra que ahora ha venido a mi tierra A ser cien hijos también Mis creaciones humanas seguirán en tu región Mis creaciones humanas seguirán en tu región Porque las canarias son como las cubanas Jóvenes y veteranas son de un encanto exquisito Y hoy que amarla me remito como quien ve a las estrellas Quiero saber cuál de ellas me va a parir un negrito Si con alguna te ato ya verás cuánto me alegro Si con alguna te ato ya verás cuánto me alegro Pero el niño en vez de negro creo que saldrá mulato Tú verás que en poco rato se convierte en muchachos Y verás con qué ilusión cuando años pasen algunos Se dedica a comer tunos como tono el de Japón En esta vida tremenda mirando a tono tal vez Voy a cantar japonesa aunque nadie me comprenda La hija de tono es tremenda miren que cuerpo menudo Si me dirige un saludo Acogeré a esa mujer aunque tenga que aprender a comer pescado crudo Como aquí hay gente venida desde Cuba y de Japón Parece esto una reunión de las Naciones Unidas Ante esta gente querida que adoran mucho al cubano Piensan al ver a Emiliano y esos que aplausos degranan Que yo soy el Kofi Annan del repentismo cubano Él, él, Kofi Annan No es que el caso es mucho más tierno Él solo quiere ser yerno del amigo japonés Y él, que mi suegro tal vez puede ser en la actuación Le diré en esta actuación Que yo al lado de Geray No soy más que un samurái Que cogí una insolación ¡Ubre, Tolín! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!